En el transcurso de la madrugada somos anoticiados de la madrugada del domingo. Somos anoticiados que ingresa una persona de sexo masculino al Hospital Interzonal General de Agudos. Se constituye una instrucción en el lugar para realizar las primeras averiguaciones. Esta persona fallece en forma casi instantánea. Se trataba de una persona de 18 años de edad, el cual había sido asesinado por un disparo de arma de fuego a la altura del tórax en la zona de la calle 59 y la 106. Paralelamente, casi en forma simultánea, nos anoticiamos que en la sala de primeros auxilios Guanani, ubicada en jurisdicción de la Comisaría Tercera, se presenta otra persona, también malherida, con una herida de arma blanca a la altura del pecho por sobre el esternón, quien también en momentos más tarde, pese a los esfuerzos de los médicos, fallece. Esta persona procedía de un lugar distante a escasos 100 metros del domicilio anterior, por lo cual hubo que armar una serie de rompecabezas para poder determinar si existía relación alguna entre ambos hechos. Finalmente se establece que la primera persona fallecida, el joven de 18 años de edad, había tenido un problema personal el día anterior o dos días antes. esta situación ameritó que un sujeto de sexo masculino mantuviera una pelea con él y al día siguiente regresara para tomar venganza y lo último era de un balazo.